Nuestro pueblo siempre se caracterizó por tener una gran fe. Hoy, una de nuestras cámaras estará detrás de una creciente devoción, la de San Expedito. ¡San Expedito! ¡Viva San Expedito! ¡Viva! ¡Fuerte aplauso a San Expedito! La devoción, San Expedito, llegó a estas tierras a través de los inmigrantes venidos de Italia a principios del siglo XX y renació en el año 2004, cuando una imagen suya fue encontrada en la iglesia de Nuestra Señora de Balvanera. Un testimonio que puedo dar personal es que ya siendo servidor acá, creo que ya llevaba dos años de servicio, tuvo un problema familiar bastante serio con un hijo adolescente, que no tenía solución de ninguna forma, ya era caso cerrado. Y estaba frente al santo una tardecita, alrededor de las 19, y estaba llorando porque estaba desesperada, pero no por falta de fe. Y se me acerca una persona y me dice, me pregunta por qué lloro. Entonces le pregunto, que lloraba por desesperación, y me decía que no perdiera la fe. Y le dije, no es cuestión de no tener fe, lo que pasa es que no tiene solución el problema. Entonces me pide el nombre de mi hijo, y me dice, lo voy a pedir yo, y fíjate la hora que es, son las 19 y tanto, minutos, y mañana más tardar, 7.30 de la mañana, tu hijo va a estar allá en tu casa. Y yo digo, yo lo creí imposible, no por falta de fe, sino porque la cosa no había vuelta que darme. Y bueno, realmente, al día siguiente, a las 7 y media de la mañana, me levanto y mi hijo entraba a mi casa. Y bueno, ese es el mejor testimonio que puedo dar, para algo que no tenía solución, ni del revés, ni del derecho. Se cree que este santo habría nacido en Armenia, y vivió aproximadamente a principios del siglo IV. La Iglesia Católica lo venera como mártir y es muy popular, especialmente en nuestro país, porque se lo considera patrono de las causas justas y urgentes, y también mediador en los procesos difíciles. Bendición, 39 años de casada, 40 a mi cuñada, y muchos besitos, y que se nos cumplan todos. Y ahora el pueblo argentino, que estemos en paz y tranquilidad.